Nos encontramos en la Plaza San Martín con el Grupo Emprendedores de Feria, con una de sus referentes, Vanessa Ojeda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comentanos un poquito cómo les fue la actividad del fin de semana cuando llevaron adelante la fiesta del Día del Niño. Sí, buenas tardes. Gracias a Dios nos fue muy bien. Mucho acompañamiento de parte del Grupo de Feriantes, al que soy una referente. Emprendedores de Feria es de nuestro grupo. Muchos chicos acudieron. La verdad que nos divertimos, tanto los chicos como los grandes, nos divertimos muchísimo. Más que nada con la presencia del payaso Chispita. Y bueno, hubo peloteros. Después, cerca de las 5 de la tarde más o menos, se sirvió el chocolate. Que eso fue el sacrificio de cada una de las feriantes porque aportaron todo para el chocolate y a una importante firma acá de un supermercado que también nos brindó una buena donación para que se lleve a cabo el mismo. Se acompañó con facturas, con churros, con galletitas. Se hicieron sorteos de juguetes. Se repartieron golosinas. Todo el aporte solidario de cada una de nosotras acá, que siempre estamos feriando los fines de semana en distintos lugares. ¿Es la primera vez que realiza un evento de estas características? Sí, referente al Día del Niño, sí. Ya que empezamos recién a feriar, o este grupo, mejor dicho, empezó el 2 de abril. Tanto en esa fecha como el fin de semana siguiente habíamos feriado esos dos fines de semana de manera solidaria para dos niñas de acá de Goya que estaban pasando por problemitas de salud. Y bueno, nada, este era un proyecto ya desde hace tiempo para festejar no solamente con los niños del barrio San Ramón que fue el club de la bahía, los primeros en darnos el lugar para ir a feriar aquel 2 de abril, sino también para festejar de paso junto con la familia, junto con nuestros hijos y pasar una tarde agradable. ¿El tiempo acompañó? Sí, gracias a Dios sí, estuvo muy lindo, un calorcito normal y un viento por ahí que no nos dejaba mucho el tema de los gazebos y la ropa que se les acomodaba un poquito, pero dentro de todo pasamos un lindo día. Ahora, el grupo de los emprendedores de feria, ¿dónde se van a situar los próximos días? El lunes que viene estamos en el ferrocarril desde las 10 de la mañana y bueno, bueno, y ahí ya pasaríamos recién a septiembre porque nosotros tenemos jornada de dos o tres veces al mismo o menos así que vamos rotando el lugar, solemos hacer en el ferrocarril, en Plaza Cunumí, en Cancha de la Bahía, también solemos ir en Zona Norte, en alguna de las plazas allá, tanto el barrio 9 de Julio, por ejemplo, como la plaza Seferino Namuncurá que está ubicada por la avenida Masanti y así vamos variando, también estuvimos en el Matadero, en el barrio Sarmiento, vamos rotando siempre, vamos con la idea de llegar nosotros a la gente por ahí que le cuesta acercarse a otros lugares por ahí más céntricos, más zona sur o zona norte, la idea es siempre ir rotando e ir acercándonos nosotros a la gente para que conozcan lo que ofrecemos y bueno, nada, se compren algo, lleven algo lindo, algo bien planchadito, algo para regalar o lo que sea. ¿Los precios son bien accesibles, verdad, al público? Sí, tratándose de feria americana, siempre tratamos de respetar eso y siempre estamos ofreciendo los mejores precios, por supuesto, en ropa, calzado, también hay planta, hay algo de juguete, hay accesorios y siempre en buenos precios y buena mercadería. Vanessa, comentándonos un poquito, ¿cuántos feriantes comprende hoy el grupo de emprendedores de feria? Sí, hoy estaríamos alrededor de casi 50 personas, tendríamos mayormente mujeres, tenemos sí algunos que otros varones, pero mayormente somos mujeres, todas amas de casa, todas con trabajo extra durante la semana, que a muchas es una ayuda más su bolsillo, a otras es por ahí un cable a tierra, un destraimiento, hasta ahí, por ahí también solemos irnos con los chicos y bueno, ellos aprovechan que llevamos siempre pelotero o que estamos feriando en una plaza, entonces pasan el día así con nosotros, trabajamos y de paso también se divierten ellos. La persona o aquel feriante o aquel artesano que se quiera adherir al grupo de ustedes, ¿con quién debe hablar, a dónde debe recurrir o algún número de teléfono al cual comunicarse con ustedes? Sí, puede ser a mi celular, 15, 20, 40, 59, tenemos un grupo de comisión, nosotros que trabajamos a la par, somos 10 personas dentro del grupo de feriantes que con cualquiera de ellos se puede comunicar, o bien solemos hacer reuniones acá a 2 de la tarde en la plaza San Martín, también nos pueden encontrar acá y nada, están todos invitados. Vanessa, muchísimas gracias y no sé si tenés algún aporte más para agregar. No, más que nada agradecer a lo que es la zona del barrio San Ramón y barrios aledaños, a la comunidad entera que siempre nos está apoyando en cada lugar que vamos a feriar, a mi grupo de feriantes que siempre están predispuestos a ayudar, a dar la mano, a veces suelo decirle que trabajemos este fin de semana, no aportemos a nosotros sino aportemos a alguien de manera solidaria y nunca tienen problema, nunca tienen un no para eso, así que esperemos seguir trabajando de esa manera y si puede surgir que tengamos que ayudarle a alguien que esté pasando por algún problemita acá en Goya, estamos dispuestos a ayudar. Vanessa Ojeda, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo quieras?